Yo soy la hermana siria de las hermanas de la Divina Providencia brasileña y misionera en Bolivia hace 7 años que estoy en el Vicariato Apostólico de Pando, desde ese tiempo todo trabajando con las comunidades campesinas e indígenas del Vicariato Apostólico de Pando en los tres departamentos, Beni, Pando y La Paz. Mi trabajo es coordinar el trabajo de la iglesia, de la presencia de la iglesia en las comunidades del campo. En el momento tenemos más de 160 comunidades que acompañamos en la vida cristiana, la formación, la presencia de las comunidades y en las comunidades. Hay una cariencia gran de misioneros y misioneras y personas comprometidas con esta realidad en los ríos y por las carreteras, que son muchas y muchas comunidades. Nosotros realizamos el servicio de catequeses, la formación de catequistas. Quien hace la catequesa y las comunidades son las personas laicas en las comunidades que nosotros preparamos y acompañamos en las comunidades. Tenemos más o menos 30, 40% de las comunidades que caminan con catequeses. La preparación de animadores de la fe son los que hacen la celebración en los domingos, la celebración de la palabra. Hemos trabajado en la elaboración de material, tanto para animadores, que tienen su manual para domingo tras domingo hacer la celebración, así como la elaboración del material para la catequesis. Como ellos tienen poco acceso a biblioteca, no llega a la internet, no tienen ningún material, nosotros tenemos que ofrecer para ellos el material necesario para que puedan dar su catequesis para niños, jóvenes y adultos. Além de ese trabajo de evangelización, de presencia en la comunidad, también acompañamos la parte de salud, la formación de la comunidad, la construcción de capillas para las comunidades con proyectos. Entonces, las diversas inserciones que requiere la comunidad, nosotros estamos junto con las comunidades como iglesia y somos la única entidad que llega a las comunidades lejos o cerca, la iglesia católica es que llega allá.